Y hablamos ahora del Club Sport Herediano que hizo oficial la llegada de los volantes Andréy Francis y Luis Diego Cordero, quienes fueron presentados este jueves por la tarde. Ambos futbolistas jugarán con Herediano por los próximos dos años, es decir, por cuatro torneos cortos, y fueron presentados oficialmente la tarde de este jueves. En el caso de Andréy Francis, el futbolista deja en claro que no viene a sustituir a su hermano Weylong, pues prefiere hacer carrera en el Club Sport Herediano por su propia cuenta. Contento con el trabajo que hizo mi hermano, creo que es un gran jugador, pero somos dos jugadores diferentes y yo vengo a esforzarme y a aportar lo mismo. En el caso del volante, Luis Diego Cordero asegura que Zapriza es asunto del pasado, e incluso, pese a sus raíces en divisiones moradas del Zapriza, Cordero asegura que siempre había querido jugar con el Club Sport Herediano. Zapriza ya es pasado, eso no me interesa, a mí lo que me importa en este momento es Heredia, ahorita estoy concentrado al 100% en este equipo, a un equipo que he seguido desde pequeño, tengo mucha familia herediana, y entonces me siento muy identificado con esto. Ambos futbolistas se integraron de inmediato a las prácticas del grupo que retomó los entrenamientos la tarde de este jueves, en compañía de la afición herediana, que se hizo presente al estadio Rosabal Cordero, para compartir con sus ídolos.